Gente bonita, bienvenidos a este vídeo en el que les voy a estar mostrando todo el proceso de cómo me retiran las amalgamas en NDU Clinic aquí en Londres con el Dr. Goran, tienen toda la información en la cajita de aquí abajo. Y vamos a comenzar el proceso de retirar todas estas amalgamas, el mercurio, porque ya sabemos lo tóxico y lo terrible que es. Con un test de elementos que es el test que tengo por aquí, ya saben que Omno son amigos míos y que tienen un 10% de descuento para la tribu, tienen el código aquí que es JIMENA10, si lo quieren pedir, mandan a todo el mundo. Yo no me llevo comisión, simplemente son amigos de la tribu. Y me voy a estar haciendo el test de elementos en cabello. Entonces queremos ver cómo están mis niveles ahora antes de que me retiren todo. Es doloroso cortarse. En realidad no es tanto pelo, creo que solamente aquí lo que hay es 0.25 gramos. Y ahora solamente queda meter todo en esta bolsita que tengo aquí, rellenar lo que te piden que rellenes y después es meterlo en este sobre, ponerle la etiqueta ya prepagada y mandarlo por correo. Yo diría que unos tres a seis meses después de que me hayan quitado todos los metales de la boca. Vamos a repetir y ver cómo hemos mejorado y cómo han cambiado esos metales. Esto es todo súper fácil con Omnos y lo puedes hacer tú misma en casa. Te dejo todos los detalles aquí y continuamos con el vídeo. Bueno mi gente, aquí estamos en estos momentos en la clínica del Dr. Goran y ahora mismo vamos a llevarnos una prueba que se llama el Melisa Test y de lo que se trata es de encontrar si hay algún tipo de alergias a todos los metales presentes que están en las amalgamas, que también están en los tornillos, por ejemplo, en los pernos de un tratamiento de canal, que es una parte más del tratamiento que puedes hacer aquí con Goran y nos lo vamos a estar haciendo ahora mismo para averiguar si hay algún tipo de alergias. Esto no es necesario hacerlo, sobre todo como en mi caso que igualmente me lo voy a quitar todo, pero si quieres hacerlo y averiguar si tienes alguna alergia fuerte, este puede ser una buena opción para ti. Mi gente, pues aquí estamos y en este caso van a sacar nueve tubos, porque Dr. Goran quiere testar absolutamente todo, entonces nos vamos con esas. No duele para nada gente, no duele nada. You've got an incredible hand, no pain, nothing. Buenos días mi gente linda, nos estamos preparando por aquí tomando cafecito y vamos a de salida ya en muy poquito tiempo para vernos con Dr. Goran en NDU Clinic. Hoy va a ser la retirada de las amalgamas, véanlas ahí, teniendo esta la más grande y otras chiquitas que tengo por otros sitios, así que hoy vamos a estar en eso, le voy a estar haciendo la entrevista con todas las preguntas que ustedes me mandaron. Y bueno, va a haber muchas cosas, así que estén pendientes porque vamos a estar todo el día ya con Dr. Goran. Y una de las principales cosas que me gusta hacer antes de cualquier tratamiento de salud y por supuesto todos los días es hacer grounding, así que aquí estamos grounding, earthing, routine, tomando tierra. Esto nos va a ayudar a contrarrestar el estrés, como saben es muy importante porque nos da electrones, ese intercambio de electrones que nos da supremamente importante. Estamos recibiendo el sol de la mañana también, nos va a ayudar a calmarnos, a ponernos más en un modo parasimpatético, para que cuando vayamos a la cirugía o al tratamiento estemos en mucho mejor lugar biológico para que el cuerpo sea más resiliente. Así que aquí estamos tomando tierra y recibiendo el sol mientras tomamos cafecito. Dr. Goran también hace implantes biológicos, aunque yo me los vaya a estar haciendo con nuestro querido Dr. Dome en Alemania. Goran también los hace, tienen a cualquiera de los dos. Y hoy vamos a estar haciendo esas amalgamas. Les quería mostrar antes de salir, digamos el protocolo de quelación, que es de retirada de los metales que ya hay en mi cuerpo, que estoy siguiendo antes del tratamiento, durante obviamente, y después. Entonces estamos quelando con tres cosas. Chlorella y esta es de la marca Subs, que es de nuestro querido Dr. Dome. Yo no me llevo ninguna comisión, pero él es mi queridísimo amigo y tienen 10% de descuento con el código Jimena10. Esta chlorella es la única en la que confío, porque las algas suelen estar muy contaminadas. No compren cualquier chlorella que encuentren por ahí. Estas están hechas con chlorella completamente limpia, totalmente investigada, así que es la única que tomo. Y de estas estoy tomando 15 pastillitas por la mañana en ayunas y 15 antes de acostarme. Es chlorella prensada. También, de Dr. Goran, él me facilitó los suplementos con los que él trabaja. Estos no son de él, pero él trabaja con estos suplementos. Y esto es Ceolita. La Ceolita también es un capturador de metales, pero además, cuando hacen el tratamiento de retirada, obviamente van a ver cómo Dr. Goran lo hace con un protocolo impresionante de protección para que nadie se intoxique con el mercurio. Pero aún así, es inevitable que parte de ese mercurio pase al cuerpo y esto nos va a estar ayudando a deshacernos de él lo más pronto posible. Y finalmente tenemos el glutatión liposomal, que también me lo facilitó Dr. Goran. Y este es un sobrecito al día. Si conocen lo que es el glutatión, es un antioxidante muy potente. Es muy bueno para muchísimas cosas, incluido el intestino permeable si sufres de él. Pero además, es muy bueno ayudando a desintoxicar de metales y también ayudando al hígado a procesar cuando recibe una gran carga de metales o de medicamentos o de lo que sea. Así que estamos tomando uno de estos al día también. Y de momento ese es el protocolo. Buenos días, Doc. Buenos días, Corona. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? ¿Cuál idioma fue ese? Eso fue italiano. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? ¿Cómo están todos? Ximena y amigos. Doc, ¿qué vamos a hacer aquí? You have a few fillings that you want to get rid of. Do I know. Perfect. That's a slightly, slightly bigger filling and there's one here and there's one there. So there's a filter which sucks away the vapor at the front. Right now it's really important because people talk about the aerosol and so on. This is also taking away that aerosol. Perfecto. What we do for ourselves, we have a gold mask and the gold mask is helping us to protect and you cover yourself up and that's it. Perfecto. So we just have a different, a different idea of isolating, protecting the patient while doing the treatment. We know the two times when there is more exposure is when you place it and when you take it out. So as we're now having patients that want to remove it, we take the measures while taking it out to make it safer. Perfecto. Mi gente, estamos listos. Vámonos. Today is special day for you. You have two dentists working on you. So the filling is here on the side and then this goes on top and this is just a basic rubber dam. There's nothing special about this and then you flip, you put it like this. Now Himal, this will pinch a bit because we didn't numb it here. Is this okay? Uh-huh. Not too bad. When you drill into that, you don't, you don't expose it. It sits nicely isolated and that's that. So next thing now. You put this onto the tooth itself and then the tooth is again a lot more isolated like this. So this would sit like this on top. Sometimes it's difficult depending how you need to get there to reach it. So sometimes this is not so useful. Depends on which area the filling sits. We put a little bit of chlorella and selenium into the part where the filling was. We let it sit for a few minutes. It looks fine. That's the two main things. Hydrosvitamin C and glutathione. I'll put you. I think the water is okay. Yeah. Detox. This is potentially just helping to have the chlorella, the selenium on the tooth. And then you just get a bit more of the mercury out. It's just a nice idea to have a little spa session for the tooth. We'll get to. Let's do it. We'll get to. Let's do it. ¡Gracias! ¡Gracias! So this is a burgundic way of etching so rich amount of fluid on it this is the glue without color particles or whatever in it and the glue is with a little bit of particles in it and the mixing tip it comes together and it's solid after five or six minutes and it is light activated as well Entonces, cuando la luz no viene, todavía se queda sólido porque está siendo mezclado con la cura dual, por eso se llama el D.C. natural como son los metales. Yo les quiero contar que ya ha pasado una semana desde que me hicieron el procedimiento y quería esperar para contarles si veía alguna diferencia o algo. Empezar por decirles que yo no me lo hice esperando que pasara nada, simplemente yo me lo hice porque no quería amalgamas en mi boca, pero no esperaba ver ningún cambio en absoluto. Y si me conoces y has estado viendo mis vídeos últimamente, ahora en septiembre del 2020, sabes que he estado con dolor en la espalda y viene de unas protrusiones que tengo en la L5 y en la L1 desde hace muchísimos años y de vez en cuando me dan por molestar. Y después del viaje ancestral y de haber estado haciendo mucho saltar de cliff jumping, entonces me empezó a molestar y estuve con dolor de espalda que no mejoraba durante tres semanas. Es algo que cuando a mí me da, yo sé más o menos cómo tengo que llevarlo y sé cómo recuperarme. Y de hecho ahora voy a ir a un quiropráctico y demás, pero lo que me pareció muy interesante que yo no esperaba y que la verdad después hablé con doctor Goran, es que al día siguiente, el lunes me levanté como un 50% mejor de la espalda, lo cual me pareció muy extraño y hablé con él y le dije cuál será el motivo, porque igualmente nosotros sí, claro, creemos que estamos en esto por algo y él es un odontólogo biológico por algo, creemos que eso no debería estar en la boca, creemos en las interferencias de las amalgamas y de los metales con los nervios en el cuerpo. Si ustedes ven el sistema nervioso del cuerpo humano, es como el universo y no lo conocemos, no hay nadie que conozca el sistema nervioso humano y que sepa todo lo que ocurre ahí y qué ocurre y qué interferencias puede haber, puede haber interferencias galvánicas con los metales que tenemos en la boca. No lo sabemos, el caso es que doctor Goran me dijo, es increíble que te ocurriera, sobre todo porque yo no iba con la idea de que eso me fuera a solucionar nada. Muchas veces se habla del efecto placebo como si fuera algo malo y es como, todo es un efecto placebo, porque mucha gente no sabe que ni siquiera las medicinas, los medicamentos que compramos en las farmacias, no pueden asegurar que curan una enfermedad. El cuerpo es el que cura la enfermedad, las medicinas son para paliar, son para hacer otro tipo de cosas, pero no curan, el cuerpo es el único que cura, por lo tanto el efecto placebo es el cuerpo curándose a sí mismo. Entonces, también puede que hubiera sido efecto placebo en el sentido de que si yo voy esperando que eso me solucione un problema, seguramente mi subconsciente esperaba que fuera bueno para mí, pero aún así yo no iba como con ninguna expectativa, el caso es que ni siquiera esperaba que eso ocurriera cuando a la mañana siguiente me levanté un 50% mejor de la espalda, incluso cuando no he hecho nada diferente y fue de la noche a la mañana. Y después el martes me levanté mejor y el miércoles mejor. Llegó al punto hasta que el viernes pude tener una cena con amigos y sentarme durante toda la cena sin problema, lo cual fue increíble. Entonces, les quería contar eso, yo no estoy diciendo que haya sido debido a la retirada de amalgamas, pero tampoco digo que no lo sea. Así que es lo que quería reportarles, saber que los únicos odontólogos que yo conozco, y no es porque yo me lleve nada con ellos, son amigos, son amigos de la tribu, son el Dr. Goran en MDU Clinic aquí en Londres y el Dr. Dome en Tübening en Alemania. Cuando conozcamos a más odontólogos en el mundo, los iremos poniendo al día. De todos modos, dejen sus preguntas en los comentarios porque estaremos haciendo otra entrevista con Dr. Goran muy pronto, en el que responderá a más preguntas en Instagram seguramente y no se pierdan porque ayer publiqué una entrevista con Dr. Goran en el que contestaba todas las preguntas que me hicieron sobre metales, toxicidad y demás. Así que bueno, les quería contar eso, les mando un abrazo muy fuerte mi gente, gracias por acompañarme en este viaje de retirada de amalgamas. El mes que viene vamos a retirarnos el resto de metales de la boca en Alemania, pero ya les estaré hablando de esto en otro vídeo. Nos vemos muy pronto y sobre todo en Instagram, me pueden seguir en este nuevo viaje que estaré haciendo para mejorar aún más nuestra salud. Un beso muy grande. ¡Chao, mi tribu!